Cuando tomo tu mano, siente alivio mi corazón En tus labios tu nombre está, como un canto de amor Cuando miro tus ojos, y tú esquivas mirarte en mí Algo escondes dentro de ti, y eso me hace sufrir Tengo una gran soledad por tu amor Quiero vivir, y soñar, y volver a empezar Porque no quiero más por tu amor, encerrarme a llorar Quiero borrar tu recuerdo y romperlo en pedazos volviendo a empezar Cuando miro tus ojos, y tú esquivas mirarte en mí Algo escondes dentro de ti, y eso me hace sufrir Tengo una gran soledad por tu amor Quiero vivir, y soñar, y volver a empezar Porque no quiero más por tu amor, encerrarme a llorar Quiero borrar tu recuerdo y romperlo en pedazos volviendo a empezar Tengo una gran soledad por tu amor, encerrarme a llorar Quiero vivir, y soñar, y volver a empezar Música 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 Música